hola chicos qué tal empezamos el evento que se ha venido por aquí ya tenemos que ir viendo que se vino el evento de desplegar el esmeralda así que este ya ustedes saben cómo tenemos que pasar esto no se vino un evento importante que es la carrera mortal ok antes se llamaba carrera contra el tiempo ahora bueno se le pusieron carrera mortal también por aquí plegar el esmeralda y bueno a futuro también se viene por ahí el evento de guerra en las ruinas no y vaya que se viene también el evento de el gobernador más fuerte no este es uno de los eventos que se vienen juntamente con el evento 7k de gemas o el evento de las 30 cabezas legendarias o sale el evento de plegar y la esmeralda ok salen uno de los tres este es el que menos gusta este es el que menos les gusta a la gente porque es este aleatorio que hay prácticamente aquí lo que tenemos es de que las probabilidades de que vayamos a ganar no son muchas ok son muy pocas y ahí bueno la mayoría de las veces por lo menos a mí no me ha resultado algo bueno entonces el evento si requiere que la invirtamos un poco ok fíjate tenemos este botón de comprar lo como ustedes sabrán ellos pues nos dan unas muy baratas a 450 ok por aquí que serían unas 4500 gemas que tenemos que gastar y bueno ahí pues le damos no ahí le damos a ver compramos 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 ok compramos las 10 esto también la vamos a tener que comprar si es que queremos llegar hasta el nivel 60 ok el nivel 60 pues nos desbloquea ese cofre que nos va a dar seis materiales a elección ok sea cuero sea hierro o sea ébano ok entonces ahí vamos a poder este bueno también podemos escoger el hueso no pero quién va a escoger el huesito para la recolección yo creo que eso no se mira aquí no entonces lo más importante es llegar hasta el 90 por supuesto pero el problema es que con el 90 no vamos a tener que gastar dinero ok si ustedes están dispuestos a meterle algo más de dinero para agarrar unas buenas materiales pues se vienen por acá por las ofertas y pueden comprarla en a ver a ver si son estas no esas no creo que son las ofertas especiales vale creo que no son ahorita aquí están punto de encuentro del puente de las hurracas ok esto nos va a dar a medida que vamos pasando y vamos subiendo las ofertas pues nos van dando más estas moneditas entonces no sé cuántos dólares habría que comprarle pero habría que reunir más o menos como 30 monedas de estas y si 5 dólares te dan 3 yo creo que ya tendríamos que llegar como hasta los 50 dólares algo así para obtener una buena cantidad de moneditas pero bueno así es como lo está teniendo ahorita raizos kingdom no esas ofertas súper espectaculares que estamos viendo para este poder gastar también tenemos por aquí que hace ha venido la guerra de la montaña ok para nosotros lo que estamos en guerra con lo que estamos en calca en cabeca pues se ha venido la guerra de la montaña por aquí ya hemos visto como varios compañeros ya han comprado la guerra en la montaña ok y vaya que increíble lo que estamos viendo hay compañeros que ya lo compraron y ahora ha salido este evento entonces prácticamente que pues habrán dicho bueno ya como gastaron la guerra la montaña ahora nosotros podemos meter esto y resulta que ya gastaron no sé cuánto y esto lo ya lo hubieran mejorado mucho mucho no entonces por eso de vez en cuando hay que esperar un poquito para ver si es que sale el evento de la recompensa de recargas por cierto ha salido el ítem de restablecer habilidades por aquí ok que se va a tener que pagar con una recarga no con una recarga y esa recarga prácticamente que nos va a pedir por aquí con el día 1 yo creo que va a ser pequeño que iba a ser una recarguita nada más y te van a dar ese ítem ya estamos viendo que el ítem es totalmente muy limitado que es el de restablecer habilidades que es por el cual nosotros podemos venir para acá con el comandante y restablecerle sus habilidades cuando le das aquí cuando tenemos el ítem pues podemos restablecer las habilidades y mejorarlos como podamos ok pero es un poco complicado ahí mejorar como uno pueda ahora vámonos de una vez aquí a plegar a la esmeralda ok perdón a plegar y a sí plegar a la esmeralda y compramos de una vez a bueno ya hemos comprado los tres los 10 así que vamos a empezar a lanzar ok esto es un poco complicado no me gusta este evento mucho porque al principio pues no da muchas recompensas yo me he fijado que pues no salen muy buenas recompensas a ver vamos a venir por acá lancemos tres a ver si nos toca algo pero la verdad es que esto pues yo he visto que no es tan tan beneficioso no ya estamos viendo ahí prácticamente que esto lo que me ha tocado no me gusta ok son tres tiros que hemos tenido y han sido malísimos a ver sigamos lanzando tres tiros más por favor a ver que lo que tenemos hay buenas recompensas bro hay materiales hay este miren esto dos azules totalmente terrible ok porque no son mucho y hemos gastado tres una llave pues una llavecita de estas los buenos son los materiales morados los de 15 horas los materiales legendarios por supuesto y este por supuesto que los más especiales no que están por acá que esto es prácticamente que si agarras este cofre de plano elección pues vas a tener la oportunidad de sacar el juicio silencioso del amuleto de ley en el 2 de pedro o el pendiente del bardo que los más recomendables el juicio silencioso y el amuleto de ley no que los dos se consigue en esas fortalezas del de nuestro reino ahora tenemos tres días por acá 2000 gemas giramos la última a ver si nos sale algo bueno por el día de hoy y recordemos que estas moneditas o sea malísimos ya ustedes están viendo no es prácticamente como que si el sistema ya estuviera pues este listo como para darte las peores recompensas por eso es que no gusta este evento pero bueno ahí está ahora premios restantes 95 en el momento en el momento en que recibamos la todas las especiales o sea si llegamos a tener la suerte para agarrar las tres ya de una se nos desbloquean todas y no tenemos que lanzarle más tiradas ok pero es sumamente complicado que nuestras agujas de esta ruleta pues caigan justamente donde están las 2000 gemas donde está esto está esto es muy difícil no entonces es prácticamente que tenemos que irlo terminando para que empiecen a salir porque porque cuando ya hemos lanzado muchas reglas se va abriendo más la brecha para que poder para poder obtener estas recompensas especiales no las reglas cuando hayas ganado los tres tipos de premios recibirá automáticamente todos los premios restantes de la ruleta ok eso es lo que tenemos o sea cuando ya hemos recogido este de tres días está 2000 gemas y esta ya podemos recoger absolutamente todas no hace falta lanzarle más pero por supuesto que para agarrar esta esta y esta vamos a tener que lanzarle unas buenas tiradas entonces hay algo muy importante que tenemos que explicar por aquí ok ya pues hemos lanzado 10 tiradas ya prácticamente que aquí nos van a dar un cupón de decoración vemos los cupones de decoración que tenemos ya nos falta este nada más lo agarramos y ya tenemos todo completo que raro no que me falta una decoración porque las tenemos casi todas y por acá seguro seguro nos van a dar un una un tema de ciudad ok sea el que nosotros queramos ahí están no sea salud de caballería salud de arquero ataque de arquero lo mejor para arquería por supuesto va a ser esta de salud y tenemos uno bien bien si no tenemos el caballería este también está bueno para la caballería que es salud de 5% para la infantería no tenemos nada como ya sabemos en el evento pasado tocaron muy buenas de infantería ahora pues están sacando salud de arquero y salud de caballería para que lo puedan estar aprovechando aquí y bueno el sistema nos regala las monedas como hasta para llegar hasta cabros como hasta el 35 no hasta el 35 nos regala en eventos que van a salir van saliendo ok y de aquí hasta el 45 son los que hemos comprado nosotros aquí ok que se nos dan 10 para un total o para llegar prácticamente al 45 ya no nos da raíz o kingdom no nos da para llegar hasta el nivel 60 entonces como le hacemos vamos a tener que comprar esas poquitas caras vamos a tener que comprar 15 ok para llegar a lograr esas 6 materiales como lo vamos a obtener aquí vamos a tener que comprar 15 de estas pero espérense un poco puede ser que con los eventos vaya a ser más vaya a ser menos entonces lo que sí tenemos que esperar ok aquí en el evento de carrera mortal aquí en los cofres nos van a dar una cantidad también de moneditas 25 y con estas serían 8 monedas nos van a dar por aquí y aparte de esto van a salir otro evento por aquí guerra en las ruinas que también nos van a dar otras moneditas más ok en para poder meterle a esa colección de la esmeralda plegaria la esmeralda y esperar hay que esperar para este evento hay que esperar acuérdense que esto es un juego de paciencia así que se hay que esperar ahora cuántos días tenemos dice que el evento finaliza en 8 días así que paciencia bro no se van a gastar todavía pues las opciones que tenemos por aquí porque ya cuando ya esté terminando que falten dos días ya vamos a saber de que no hay más chance de agarrar más monedas y lo que tengamos reunido vamos a poder nosotros sacar la cuenta completa para saber cuánto es que tenemos que gastar pero más o menos vamos a tener que gastar 15 ok 15 o sea de 45 al 60 ahora para llegar al 90 ya ustedes saben metiéndole dinerito que más o menos son unos 80 dólares por ahí no 75 dólares que hay que gastarle pero eso ya depende de ustedes ok si le quieren gastar esa cantidad de dinerito para encontrar esos materiales o llegar nada más hasta el nivel 60 ok es un evento que si es bueno pero no tan bueno yo prefiero el evento de las 7000 gemas por supuesto o el evento de las 30 cabezas legendarias que ahí sí pues que no tienes que gastarle tantas gemas no si no quieres entonces chicos ese es el evento que se ha venido ahora y vaya que carrera contra el tiempo seguramente hay muchas personas que no saben cómo es ok pero este evento se trata de eliminar bárbaros en un en una cantidad de minutos determinado que hay que correr hay que usar la mayor cantidad de velocidades de marcha en las tropas hay que usar caballos o sea ok aquí hay que usar comandantes de caballería hay que usar caballos hay que usar velocidad de marcha para eliminar lo más rápido posible la mayor cantidad de bárbaros ok en un tiempo más o menos de 7 8 minutos lo mejor que puedes hacer fíjate que solamente tienes tres oportunidades diarias así que tienes que pensarte lo muy bien cada vez que vayas a hacer porque también te va a gastar una buena cantidad de ap ok ya que si vas a matar una cantidad grande de bárbaros por supuesto que te va a quitar una buena cantidad de ap antes de iniciar las partidas ya tienes que puedes llenar la barra como 10 mil puntos en la barra de acción ok para que cuando vayas rápido a matar bárbaros no tenga que estar llenando esa barra cada rato no entonces si antes de iniciar unos 10 mil puntitos o más para que no tengas ese fastidio de estar llenando esa barra cada rato ok entonces chicos se recomienda muchísimo hacerlo en grupo grupo de dos de tres de cuatro pues un poquito forzado pero de tres personas yo creo que queda bien ok para quedar en los top y estarse llevando pues esas 20 cabezas el top 1 15 el top 2 10 el top 3 y bueno del 4 al 10 esas 8 cabecitas legendarias chicos que bueno eso cuenta todo el reino no es por alianzas por todo el reino o sea que los más fuertes rápidos del reino que corran a eliminar bárbaros aquí pues se van a llevar esas recompensas de cabeza legendaria recuerden que nada más hasta el top 10 se llevan cabeza legendaria no del top 11 para abajo ya no valen esa recompensa ok entonces bueno saber todas estas situaciones que tenemos que por aquí así que chicos ojalá pueden estarse sacando las mayores recompensas de estos eventos que bueno no son malos pero tampoco son tan buenos ok chicos gracias por todo dejen su like nos vemos chao chao